Lo que queremos es conformar a los del otro equipo nacional, es invitar a que todos los equipos provinciales vayan armando este entramado que creemos que la convocatoria de este encuentro puede ir propiciando. Es decir, estamos muy orgullosos de que la modalidad de educación especial nos acompañe, estamos muy contentos, ya veníamos trabajando con la modalidad de educación rural, pero todo eso requiere que un entramado que vamos teniendo punto a punto, en las provincias, en la nación, así que nadie se sienta mal con nueva interpretación. Juntamente de eso se trata el trabajo de estos dos días, que cada delegación vaya no solamente conociéndose, sino viendo cómo entramar una política para que entre todos caminemos hacia una escuela secundaria. inclusive, ¿sí? Así que sí, me parece, subsecretario. ¿Cómo les va? Buenos días a todos y a todas. Nosotros nos vamos a estar en realidad un ratito, pero a la tarde participando, más que pasivamente, porque el objetivo de esos hinchados a ustedes recibe sus percepciones. Simplemente me encantan algunas cosas de esto que señalaba Vicky, la verdad que cuando fueron presentando todos los equipos y demás, y hasta con esta suerte de apostilla, donde algunos decían, bueno, acá hay patronalmente de equipos de esta provincia que inicialmente no se presentó y demás y queremos presentarnos, y alguno que llegó después y quiso sumarse. Digo, la verdad que impacta, impacta ver a todos los que están aquí, que han sido presentados, a todos los que integran estos sentidos provinciales, convocados por un tema que, no voy a reiterarme, mucho menos, como lo digo el ministro, es un tema central de la política educativa nacional en los próximos años. Tenemos ese desafío, como decía el ministro, de ser la primera generación que se impone 13 años de educación obligatoria, pero tenemos un desafío, de ese desafío se depreta el otro desafío, que es hacer en un tiempo récord que la gran cantidad de chicos y chivas de la Argentina alcanza esa importancia obligatoria. Hoy podemos decir con orgullo que la educación primaria en la Argentina es prácticamente universal, pero la verdad que nos ha llevado unos buenos años a hacerlo, no podemos darnos el lujo, no podemos darnos ese lujo en la educación secundaria. Y entonces ver que todos estos que están aquí, todos ustedes, cuando digo esto, digo que estos representantes de diferentes programas, estos representantes de diferentes direcciones, de la dirección propia de educación secundaria, de la dirección propia de educación artística, rural, en especial, los incentivos de conectar, me parece que es solo un esfuerzo y un trabajo combinado en el conjunto de todos nosotros que pueda ser posible esta realidad. Ayer decíamos en una participación que tuvimos en un encuentro con referentes del programa de conectar igualdad, decíamos que este criterio tiene, atraviesa la educación secundaria a través de dos grandes políticas. Las políticas pro, los fijados desde la dirección de secundaria, en articulación con la coordinación de educación rural, en articulación con la modalidad artística, aún en articulación con la educación técnica, y tiene otra política propia de educación secundaria, que es el programa conectar igualdad. La verdad que es impensable pensar en una reforma de la educación secundaria, en una transformación social de educación secundaria, prescindiendo de esa poderosa herramienta, de esa poderosa estrategia, que es el programa conectar igualdad. Desde allí podemos llegar a cuántos docentes, a cuántos alumnos, de formas directas, de formas, el lenguaje que ellos tienen mucha más, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? El lenguaje con los que ellos están mucho más hablados. La verdad que es impensable pensar que la educación secundaria pueda pensarse, simplemente considerando el programa conectar igualdad simplemente un aditamento a esa política. No, el programa conectar igualdad es un programa central que es la política de la educación secundaria. Y al revés lo digo, es impensable pensar en un programa de distribución de equipamiento, de producción de software con contenidos para docentes, para alumnos, para familias, etcétera, etcétera, desligado de las políticas de inclusión y de las políticas de mejoramiento de los aprendizajes que la educación secundaria se propone y tiene como eje central. Si no hiciéramos esa integración, si no intentáramos este esfuerzo conjunto, las políticas de secundaria sin duda circularían fácilmente por algunos carriles y más que nada discursivos. La política de conectar, créanme, y lo digo haciéndome cargo, correría el riesgo de esos que algunos podríamos generativamente transformarse en los equipos que distribuye Cristina. Cuando en realidad nosotros creemos que eso sabemos, creemos, que eso son algo más que equipos que distribuye la presidencia, sino que son poderosas herramientas al servicio de inclusión y al servicio de la mejor aprendizaje. Así que yo quiero efectivamente rescatar este impacto que me produce a mí y lo que partíamos en los corrobados con la directora nacional de ver este trabajo como dos puntos. Quiero decir que trabajamos mucho para esto, para que esto pudiera llevarse adelante de esta manera, pero quiero, y perdónenme la inmodencia, quiero felicitar en nombre de Virginia Vázquez de la Boa y a todo el equipo de secundaria que se atrevió a este encuentro diferente, a este encuentro con todos ustedes aquí, a este encuentro con paneles, con mesas de trabajo, con mesas de debate, cuando en realidad la inercia, la dinámica habitual hubiera sido reunirnos con los 24 directores de educación secundaria, y levantir a esas cadenas políticas y intercambiar algunas opiniones. La verdad que yo quiero decir que espero que aprovechen estos dos días de encuentro, yo lamentablemente no voy a poder estar todo el tiempo, voy a tratar de que no voy a salir de viaje, voy a estar todo el tiempo que sea posible, como le dije, participando como oyente, porque queremos escucharlo a ustedes, pero aunque como bien dice el libro el salón el alpongo, como decimos nosotros el salón Alfredo Bravo, a veces no sale un poco, yo estoy seguro que dentro de un rato cuando estemos trabajando en las distintas mesas, cuando estemos trabajando en los distintos talleres y demás, el galmón Alfredo Bravo servirá para acercarnos más que para acercarnos. Así que, buena jornada de trabajo, muchas gracias por estar y felicitaciones. Bueno, vamos ahora a compartir un café, si me parece, que hay quienes si me parece. gracias.